bueno lo prometido es deuda por allí como dice ahí vamos a complacer verdad y ahora si se le va a hacer a la amiga por allí por ahí estamos si estamos trabajando por ahí en la casa de don carmelo ahora hemos dejado unos hipotes haciendo unos agujeros en breve momento vamos a ir por allá a ver qué pasó pero mientras tanto nos venimos aquí a esta orilla de este río más conocido como el cholayón de acá de don carmelo aquí donde se viene a pedazos resbalones holguita no va a cantar la cancioncita que era tan bonita verdad que no es navidad pero si yo disfruto la navidad todo el todo el año vamos a olvidar entonces quién va a cantar la primera estrofa ya comenzamos ya pues quien va a hacer la introducción ahí de la música vamos 321 arbolito de navidad que siempre florece los 24 le vayas a dar juguete a mi cariño que es un ingrato si el año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira por eso no llora la vida mía ay holguita va pues que me vas a dar ahí vamos al otro pues es que sigue holguita cuando yo diga que me vas a dar allí sigue la otra parte vamos a empezar vamos pues arbolito de navidad que siempre florece los 24 no le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato si el año pasado dijo que en éste se casarían y todo ha sido mentira por eso llora la vida mía que me toca a mí arbolito lindo cuando usted diga arbolito lindo de navidad yo digo que me va a salir a las tres los va a salir pues espera que mire pues usted tiene que voltear a ver la cámara no grite para allá y porque le da pena para que vean tu talento y si hay un patrocinador de este gran talento de cuando acá la van a le da pena pues sí pero agáchese así mi holguita y cántela con fuerza que la que ríe más pues es que concentre ese hombre a la tercera la vencida a la cuatro la fregada ya estamos grabando se va a tomar pues cámara acción ya pues vamos a arrancar allá vamos ahí pues no pero usted se va a quedar holguita usted va a quedarse para el grito 321 arbolito de navidad que siempre florece los 24 no le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato si el año pasado dijo quien este se casaría y todo ha sido mentira por eso llora la vida dígale pues arbolito lindo de navidad que me vas a dar pero de alegría mire su mamá de que comenzamos ahí a empezar ya estaba riendo por lo que usted va a decir yo creo que lo que usted va a decir más que más porque no me va a liberar yo creo que la seguimos y que lo pongan de repito aquel día me hicieron que lo cantara en el en vivo y ahí me grabaron ese auto ¿quién se lo grabó? Estuardo y dije que estaba lejos ahí me lo grabó más que pena no, pero es que ese era de antes, no era de ese si ese día no grabó, no cantó usted no, apenas dijo pero yo le dije que lo cantara porque ahí lo quieren para un tono no, es que yo ahí la voy a cantar el día cuando me la pueda toda cuando me la pueda toda la boca está en un audio y lo voy a poner exclusivamente le voy a poner la cámara más cerca y grite pero vea la cámara pues sí venga Olga, ahora sí no, ahí quédense usted, ya va a pasar al frente póngase allá, ahí en medio le voy a echar el esprayar vamos pues ahora sí, aquí me voy a quedar un poco lejos pero es que el día va pues ¿sóles en pedacitos? sí ahora le voy a cantar yo más adelante si el año pasado dijo que en este se casaría y todo ha sido mentira por eso llora la vida mía árbolito lindo navidad no pues mire mi pareja becita ¿qué me vas a dar? árbolito lindo navidad ¿qué me vas a dar? no sé que yo no aguanto a mi garganta ¿cuántas veces cantó la canción ahí en la casa? no, una vez que se me salió pero yo no sé ni por qué no, pero vamos a entrevistar cómo se siente porque ella es la mamá de la muchacha que tiene el talento ¿entonces cómo que si usted al saber que su hija pueda ser el talento que tiene? y que pues sigue como todo el público se interpone que ella sea el talento créame mami que voy a meter a mi amor ¿tienes miedo que le hagan un meme pues? ah pues sí ¿un meme o un nene? no, un meme ah bueno ah pues sí yo andaré en facebook y yo allí ¿el nene? ¿dice? sí ¿pues sí? ay no ¿pues sí? claro que sí, me siento orgullosa de Olga a ratos, imagínense, me llaman a mí para que yo la lleve porque usted es la representadora no si quiere darle listeando esta bicha me da trabajo cuando llegue al casting, ¿verdad Olga? ah pues sí también quiero toda una disco móvil completa ahí bueno querido público, queremos agradecer ahí su fiel preferencia, ¿verdad? ahí tenemos el cántico de Arbolito de Navidad en una versión nueva sí esta, como pueden ver ahí los amigos pues propia de la Olga ella no ha andado invitando a nadie en original y decirle que que no se canta cantando, sino que hoy se canta gritando ajá ahora ya hay ya hay yo cantarla normal, sí puedo toda la canción, pero o sea, no es que me la pueda, no es que la puedo cantar así, digamos pero yo un día, no sé, de locura mía, estaba con mi prima, la Stephanie se me sale, le pegó el grito ¿a quién le pegó el grito? a la pilla ¿y pilló o no pilló? a la pilla sí se asustó, entonces me dice pero ya de ahí me quedó, me quedé molestándola ya cantando se la dio a cada rato entonces, este, y un día o sea, no fue el día que iba a pasar consulta porque lo oído no, no me acuerdo que el día se iba a jugar pero a la pilla le pegó un grito ahí en el oído entonces ya después me quedé así, va así solo andaba bromeando y un día me escucha la Caro y la venta a Ingrid y ya después no querían que dejara de cantar la canción y fue cuando me sacaron ahí donde Don Wilke que me hicieron que la cantara a Ingrid yo pensé que la sacaron para que no cantara no, Elija si es a voz angelical y no ya tiene seguidores pues por eso, por eso le digo o sea que no quiere dormir para cantar yo te voy a ministrar, le digo Olga, yo te voy a ministrar los bienes no, en serio, hay algún amigo pues que le haya gustado mi voz pues ahí me puedo escribir ahí le pueden escribir ya va a salir el nuevo, el nuevo sencillo nuevo disco de la obra ah pues si cuántas monedas son? no, como si nuevos sencillos unos varios no, oye ustedes háganle a la María la vamos a poner hoy no, yo no puedo solo el bolito lindo si, pero la vamos a hacer que pegue al grito wey, yo no voy a hacer que yo le quite el puesto a la bolca que no le ha enseñado a gritar René pues no, el no grita casi pero usted si? mi mami, es mi mami ajá, la noa se la puede aquel día yo la allí y vi que todo el público que estaba ahí estaba durmiendo de la voz angelical suelte la noa no, yo no puedo ahorita suelte esa noa esa palabra como ella es algo ronca va pero igual gracias a la amiga que quería amiga era va? si si quería oírla que pues se interesó por mi de querer andar ahí mi hermosa voz que para mi eso es una alegría no permiso, permiso como se llama? no recuerdo el nombre fíjese pero ella se va se va si ahí vas a ver la amiga gracias por por decir por apoyarme va pues Mariela queremos oír su grito pues es que yo así no puedo gritar yo lo digo pues no sé como en que la quieren la R o 2 la la do re mi fa la do re mi fa mi fa mi fa la no sé si la pueden tocar ustedes ah pues no pues si Mariela oiga pues quien quiere que la en do dice do la de do dice que le toque la de do dice que le toque la de do no la de do la de do la de do a la de do a la de do pues si Mariela ajá echa los camarecitos tiene que hacerle va yo le voy a cantar y ella si no grita dale Mariela no voy a gritar como que borracha así oye ay 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 Ayala ya estuvo ya, o le llaman grupero o le llaman tenedora, como le llaman? Tenedora, no, Hilo se le llama ahora en día. Quiero la llami, a la llami le suena familiar eso. Si, le dio risa. Mariela le va a montar a caballo pues. Ah, mira que estaba Mariela para que pasara. Para que pasara, lo escucha. Ya estaba desde las chicharrones, miren Mariela. Va pues Mariela. Ya pasa. Dale pues a ella. Ah, si no voy en el carro Mariela. Ay señor, en la moto entonces. Que siempre. Ahorita aquí estamos estacionados, voy a pie. Ah, bueno. No, pero tiene que ponerse aquí, ve más adelante, pónganse más adelante, a ver si ya no va a pasar ahí. ¿Qué pasa? Que yo quería que pasara la cuchilla. No, si allí se va a bajar. El año pasado. Va pues Mariela. En el que se casaría y todo es una mentira y por eso llora la vida mía. ¡Arbolito lindo de Navidad! ¿Qué me vas a dar? ¡Arbolito lindo de Navidad! Pero bailela Mariela, bailela, ya me gustó, bailela. ¿Qué me vas a dar? ¡Arbolito lindo de Navidad! ¿Qué me vas a dar? ¡Arbolito lindo de Navidad! ¡Arbolito lindo de Navidad, que me va a Mariela! Mira la Mariela, que me vas a dar. Los Mariela me toca, la garganta, uno lo lleva. Sí me la DID? Ah, la Mariela canta, baila y la �ifla. Sí, la disfrutó. Y la disfruté también. Mira, yo tengo un sistema que cuando el público me pide algo, mira, hasta allá venía. ¡Ey, si soy yo! Usted vea lo que me pide, era verdad. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que Menchito ya andaba... No, Becky, yo hice... Lo que pasa es que... ¿Quién fue el que se mola el sombrero ahí, Mariela? ¿Menchito jueves? Sí, ella pesa el jueves. No, lo que pasa es que la llorona, por fin la vamos a conocer. No, antes de haber dicho, por fin vino de artista. Ellos pensaban que... Mira pues, ni para que caiga esta vaca. ¡La tentada del muchiloso! ¡A la auxilio, muchachos! ¡Vaya, vaya! Nosotros oímos unos gritos y hemos quedado creando las muchachas del barranco. ¡No, los talentos que hay aquí! ¡Ah, eso es lo que están desarrollando! ¡Sí, los talentos! ¡Les cuesta tanto, tanto creer! ¡Y qué tal, ya están bien ensayados ya! ¡Muro! ¡Que me han dejado ya te querer! ¡Sí, ya no lo puedo! ¡Sí, ya no me lo puedo! ¡Ah, ya no! ¡Sí, muchachos! Nosotros vendríamos con... ¡Lo bueno es la lejía que ustedes tienen! ¡Ah, pues sí, pues sí! ¡Ya tenemos giras también nosotros! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya agarraron giras! ¡Pregúntele! ¿Quién está de zumba? ¡Dos giras! ¡Mariela! ¡Ya agarraron giras! ¡Oh, ya! ¡Ya agarraron giras! ¡Ya agarraron giras! ¡Rene! ¿Usted le ha enseñado a gritar a la Mariela? ¡No, no! ¡Ella sola ha aprendido! ¡Son talentos que ella trae! ¡Vaya! Yo acabo de estar agarrando giras ahí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Quiere verla? Estoy agarrando giras. Una gallina que mató a la Mariela y por la Mariela... ¡Gira! ¡Gira, gira! ¡Ya le estoy mordiendo medio y la pechuga! ¡Ya está! ¡Ah, pues bien! Por eso es que trae unas plumas ahí, miren. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No, por eso trae unas plumas ahí. Porque dicen que por allí empiezan a ver si ya está blandito, ¿ah? Pues la ala. No, por la ala. Les perdizcan ahí. Si está blandito. Ya despega, ya se puede probar. Bueno, pues ahí estaba el cántico de Marielita, el cántico de Olga, ¿verdad? Si usted quiere el... ¡Ah! Que sí, que... El Rinton por ahí. Están cantando, ¿no? Es que yo oí... ¿No eran hurracas las que estaban gritando, pero? ¿Usted oía a quién gritaba más duro? Yo dije yo, ¿quién tendrá a perso ganar a la tabla con sequía por ahí? Pero usted oía el último grito, René. No, de los primeros. Ah, de los primeros. ¿Y cuáles le gustaron más, los primeros o los últimos? Los primeros se veían como que, dije yo, ¿quién tendrá a esa cabra aguantándose aquí? Los segundos. ¿Y el último, qué le pareció? Los segundos se veían como si angelitos del cielo... Ya se retractó, porque dijo que era una hurraca, ¿verdad? Como si unos angelitos del cielo... La primera dijo... La primera dijo que era una cabra. La segunda dijo que era un hurraca, ¿verdad? A unos angelitos, de los que yo... Primero dijo que era un hurraca, después dijo que eran cabra. No, es tan burro. ¿Cantó usted, pues no es? No, yo, no, ella. Ah, ya, pues... Dime, aquí sí hay que tener cuidado, traer a grabar a Juan. Sí. Aquí es el barranco. Porque si se va grabando con la cámara... Aquí sí lo... Aquí sí es. Aquí no va a caer en agua. Aquí sí se los petatees. Allá vería que era el teléfono. ¡Ja, mira! Al otro lado. Bueno, vamos a regresar ahí, ¿verdad? A la casita de Don Mecho, por ahí. Necesitamos ahí de ir a cuadrar más o menos, Elías, para hacer los hoyos. Mira, Bebo, René, vos sos bueno para... ¿Qué quieren cuadrar ustedes? Fíjate que sí, vos. Ah, es que quiero que en las giras que vayas a hacer vos me administres el dinero, ¿vale? Yo te lo administres, hija. Nomás ahorita el problema que tengo es que no hay, obviate. Vamos a transferir el dinero que tengo en mente para la cuenta de banco. Y eso sí, no puedo. Ya voy a quemar. O sea, no puedo transferir el dinero. ¿Y no puedes? No intento. ¿Ya es bastante, vos? ¿No es bastante? Ah, yo me imagino que es bastante, vos. Porque este hijo de Lula sueña. Todas las noches sueña. Todas las noches tiene sueño. Y diferente sueño. Y lo más serio es que despierto sueño. Despierto, despierto. ¿Hay sueño que no hay que sepa despertar, vos? Sí, hay sueño sueño. ¿Pero hay o no? Güey, yo aquel día que habíamos ido allá al mar. Y los empanos y la bola los levanta y los deja caer a uno. Con porra. Yo que cerraba los ojos y sentía que así me levantaban de la cama. ¿Qué te vio a dormir? Chaspe la otra vuelta a los baleros, güey. Me costó dormir. ¿Estás quedando todavía en el mar, decías, vos? Todavía es que andaba. Sí, hay uno que sí quisiera despertar rápido, ¿no? Sí, ya que la vez pasada estaba soñando que tenía una deuda. Y me decían, pagame, pagame. Y yo, ¿quién me ponen cara de ella? ¿Más cerraba los ojitos, vos? Para despertar. Cuando despertó de Ovalaca hacían mentira, ¿no? Sí. Cuando desperté. ¿Ah? Sí. Deuda. Bueno, pues vamos a despedir este video. Sin antes agradecerles a todos ustedes, amigos, que ven el canal del Go Play. Saludos para todos, mis fans. Gracias, gracias, gracias a todos, ¿verdad? Pues gracias por su fiel preferencia. Saludos y bendiciones. Saluditos. Y aprendan a cantar como canta la Olga, ¿va? No, el de ya te ojo. Si usted es de las personas que busca tutoriales en YouTube, déjeme decirle que está hablando con la gente indicada, Olga y Mariela podrán asesorar su voz para que desarrolle el talento que trae de Nación. Bueno, pues serás tú un próximo entonces. ¡Próximo! ¡Próximo! ¡Próximo!